Un sismo con magnitud de 5,3 en la escala de Richter sacudió este domingo a Zagreb en Croacia, dejando al menos un muerto e importantes daños materiales. El movimiento telúrico ocurrió en horas de la mañana, registrando fuertes réplicas que afectaron también a los alrededores de la ciudad. Cientos de croatas tuvieron que salir a las calles a pesar de las restricciones impuestas debido al coronavirus. El sismo también se sintió en Eslovenia y el sur de Austria.